Hoy estamos haciendo realidad lo que soñamos hace cuatro décadas. Construir una compañía nacional que acompaña a cada argentino que forme parte de ella, que la elijan día a día, dándote la mejor calidad desde nuestro lado del mostrador, expandiéndonos para llegar a cada rincón del país. Con la última tecnología y con innovación y desarrollo, ya estamos soñando en lo que viene. Mirgor. Construyendo el futuro. Construyendo el futuro. Construyendo el futuro. Tengo 38 años y vivo en la provincia de Mendoza. Soy ingeniera en sistemas, en sistemas de información, y me desempeño en el área de aseguramiento de la calidad desde hace 15 años. Arranqué hace bastante, tenía nada más que 23 años cuando arranqué, y siempre me he desempeñado en el área de aseguramiento de la calidad. Arranqué como tester manual y estos últimos tres años me sumé a Crowder para iniciar el desafío de testing automatizado. Hace poco, también, dentro de Crowder, tuve la oportunidad de empezar a coordinar equipos de trabajo. Disfruto mucho lo que hago. Me encanta lo que hago, me apasiona, y también me encanta enseñar. Es por eso que acepté la propuesta de Crowder y de nerdearla, para compartirles un poquito de lo que hago. La charla que les voy a dar hoy es sobre los conceptos de testing continuo, y el nombre que elegí es All You Need is Continuous Testing. Vamos a repasar un poquito la agenda de esta charla. Cuando nosotros desarrollamos software como equipo, lo que nos interesa es recibir un feedback rápido del estado del producto que vamos a entregar. Cuanto más inmediato sea ese feedback, mejor. Necesitamos conocer la calidad de la aplicación o producto lo antes posible. Esto, lo que nos permite a nosotros, es mitigar todos los riesgos que vayan apareciendo rápidamente. Tan rápido como sea posible, a lo largo de todo el ciclo de desarrollo del software. Lo que vamos a ver en esta charla es el concepto de testing continuo, los beneficios que tiene esta práctica en el ciclo de vida de desarrollo del software. Los desafíos que pueden presentarse a la hora de la implementación de testing continuo. Vamos a ver cuáles son los componentes claves de este tipo de testing, cómo podemos implementarlo realmente, y vamos a mencionar algunas herramientas en unos escenarios muy puntuales. Y a lo último tenemos un espacio para preguntas. Bueno, ¿qué es el testing continuo? Antes de arrancar con lo que es el testing continuo, me gustaría mostrarles un gráfico que representa bastante bien de qué va esto del testing continuo a lo largo del ciclo de vida de desarrollo del software. Está en inglés, pero lo voy a leer. Si ustedes se fijan, el continuo es el símbolo de infinito que está en color rojo. Y por fuera, en color crema, podemos ver las fases del ciclo de vida de desarrollo del software. Entonces nosotros arrancamos con un plan. Ese plan pasa por la etapa de construcción. Se integra, hacemos un deploy, una automatización, un release, y obtenemos un feedback continuo de ese producto. Todo eso se hace a través del testing continuo. Este gráfico es uno de los que más me gustó para representar cómo se integra el testing continuo a lo largo de todo el ciclo de vida de desarrollo del software. El concepto sería, las pruebas continuas son un tipo de prueba de software. Como saben, para probar software tenemos un montón de tipos de pruebas distintas. Una de ellas sería el testing continuo. ¿Qué sucede en el testing continuo? El producto se evalúa temprano, con frecuencia, y durante todo el proceso de entrega continua, o más conocido como CD, que es Continuous Delivery. Este es el concepto de testing continuo. Para poder llevarlo a cabo al testing continuo, utilizamos pruebas automatizadas. ¿Qué es lo que nos permiten las pruebas automatizadas? Garantizar que los equipos reciban un feedback inmediato, y mitigar rápidamente tantos riesgos como sea posible a lo largo de todo el ciclo. ¿Por qué necesitamos de las pruebas automatizadas? Como nosotros vamos a estar ejecutando pruebas continuamente, como nos dijo el concepto anterior, a lo largo de todo el ciclo de vida, siguiendo ese símbolo de infinito que les mostré anteriormente, lo ideal es recurrir a las pruebas automatizadas, que ya vamos a repasar este concepto un poquito más adelante, porque van a ser las mismas pruebas repetitivas prácticamente todos los días, o más de una vez por día, cada vez que se hace una entrega continua. Entonces necesitamos apoyarnos en las pruebas automatizadas para poder llevarlo a cabo. Y después, los miembros del equipo son los que se favorecen con esto porque aprenden continuamente sobre el estado del producto. Al aprender sobre el estado del producto y estar alertas de lo que está pasando, nosotros podemos aumentar rápidamente la calidad y la confiabilidad del producto que estamos entregando. ¿Cuáles son los beneficios del testing continuo en un equipo de desarrollo de software? Algunos de los beneficios que yo les voy a nombrar son encontrar errores. Encontrar errores nos asegura a nosotros que vamos a encontrar tantos errores como sea posible antes de llegar a producción. Entonces nosotros tenemos un circuito de testing continuo a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo del producto que nosotros vamos a entregar y testeamos con el objetivo de encontrar tantos errores como sea posible antes de que este producto llegue a producción. Estas pruebas tempranas y frecuentes, que es el segundo beneficio, nos permiten probar algo a lo largo del ciclo de desarrollo, de entrega y de implementación. Nosotros podemos ejecutar nuestras pruebas continuas en esas tres etapas. Cuando terminamos de desarrollar, cuando se entrega a determinado ambiente y finalmente cuando se implementa en producción. Esto, este mecanismo de trabajo, lo que hace es aumentar la lealtad del cliente, porque yo estoy asegurando que llego con la menor cantidad de bugs posibles a producción. Entonces logramos una mejora continua y aseguramos realmente la calidad del producto. Y automatizar, que es el otro beneficio que tiene el testing continuo, lo que nosotros hacemos automatizando los casos de prueba que se van a ejecutar en ese proceso de testing continuo, es reducir el tiempo dedicado a las pruebas. Imagínense que si nosotros nos apegáramos únicamente a ejecutar pruebas manuales en un proceso de testing continuo, se haría muy tedioso o inclusive no se llegaría a ejecutar todas las pruebas si tenemos que ejecutar un determinado set de pruebas diariamente para asegurar estas pruebas continuas. Entonces nos apegamos a un plan de pruebas automatizado que cuando el desarrollador entregue su código se ejecute. Cuando ese código pase a un ambiente de testing se ejecute y cuando ese código pase a un ambiente de pruebas también se ejecute. Ese set de pruebas automatizadas va pasando por los distintos ambientes en los que yo necesito asegurar la calidad del producto que estoy entregando. Otros de los beneficios pueden ser aumentar la tasa de entrega, de liberación de producto. Aceleramos la entrega de producción y liberamos contenido más rápido. ¿Por qué? Porque yo tengo la certeza de que no hay errores. Entonces una vez que se entregó la última versión, por decirlo de alguna forma, este proceso de testing continuo se corre de forma automática. Yo tengo acceso a un reporte que me está diciendo el estado del producto que voy a entregar. Y si el estado es exitoso, yo estoy habilitada para entregar contraproducción o el ambiente que se me requiera mucho más rápido. Porque por cada entrega que hacen los desarrolladores yo puedo estar planificando entregas contra otros ambientes con la tranquilidad de que ese producto no tiene errores. No tenemos que estar esperando ciclos de pruebas manuales intermedios que haga un equipo de calidad que esté exclusivamente dedicado a eso. Reducimos los riesgos comerciales porque nosotros evaluamos los potenciales problemas que pueden aparecer antes de que se conviertan en problemas reales. ¿A qué me refiero con esto? La velocidad de ejecución de un testing continuo automatizado es muchísimo más rápida y la obtención de los resultados queda expuesto muchísimo más rápido que correr una regresión de testing manual antes de una salida a producción. A lo mejor una regresión de un sitio grande para un equipo de calidad dura una semana. Ejecutar una suite de casos de pruebas ejecutados, automatizados, perdón, nos puede llevar dos, tres horas y tenemos los resultados reales del estado del producto que queremos entregar. Y esto lo hacemos en una etapa de desarrollo antes de que se conviertan en un problema real en producción o en un ambiente previo a producción donde hay que demorar una salida a producción porque se detectó el problema recién en esa instancia de forma manual y hay que volver para atrás para que desarrollo lo solucione. Nos permite transparentar también la comunicación porque elimina los hilos que hay entre los equipos de desarrollo, pruebas y operaciones. La prueba continua se ejecuta en forma infinita, como vieron en el logo del principio, a lo largo de todo el ciclo. Entonces, por cada deploy que hay de desarrollo, incremento de desarrollo del producto, se van ejecutando las pruebas. Entonces, no tenemos esos baches de comunicación en los cuales Testing está esperando la entrega de desarrollo, desarrollo que queda esperando los resultados de esas pruebas y luego tenemos que esperar que operaciones, despliegues y todo está correctamente. El ciclo fluye de una forma mucho más fácil. Las herramientas de prueba disponibles son aquellas que nos permiten realizar las pruebas continuas para que el proceso sea fácil, rápido y confiable. Para esto que yo les estoy comentando de implementar un sistema de pruebas continuas en el cual nosotros nos vamos a apodar en pruebas automatizadas, contamos con un montón de herramientas que ya están en el mercado, así que no vamos a inventar la rueda si la rueda ya está inventada, herramientas en las que nos vamos a apoyar para poder implementar este sistema de prueba continuo de acuerdo a las necesidades de nuestro proyecto. El Testing continuo, como todo diseño de pruebas dentro de un proyecto, tiene sus desafíos. Cuando nosotros elegimos cómo vamos a testear una aplicación, qué tipo de pruebas vamos a ejecutar, cuándo se van a ejecutar, con qué recursos, si va a ser Testing manual, si va a ser Testing automatizado, nosotros los testers nos encontramos con diferentes desafíos de acuerdo al tipo de producto que se está desarrollando, las reglas de negocio que tiene ese producto. Entonces, el Testing continuo tiene también sus desafíos propios. Vamos a mencionar en esta presentación nada más que algunos de ellos que serían los más relevantes. La dependencia con servicios de tercero es uno de los mayores desafíos, porque pueden ser servicios que no se han terminado de implementar, ya que no depende de nosotros ni la velocidad de entrega del equipo de desarrollo en el cual yo estoy trabajando, o son servicios que no están disponibles para Testing porque se disponibilizan en determinados ambientes o directamente se hace la conexión en producción, o ese acceso es limitado a ciertos servidores o ciertos usuarios, lo que nos va complicando el ciclo de las pruebas. Yo automatizo una prueba, tengo que conectarme con determinada API y esa API no ha sido terminada de desarrollar, o esa API no está disponibilizada en un ambiente de Testing o no todos tenemos acceso a esa API. Entonces, la primera limitación de tener un sistema de Testing continuo automatizado es no tener un total acceso a servicios de terceros. Esto se suele resolver rápidamente moqueando los servicios de terceros, hasta que estos servicios estén o bien desarrollados o disponibilizados. Luego tenemos evitar las pruebas continuas porque no contamos con la infraestructura insuficiente para soportar múltiples ejecuciones periódicamente. Esto habla de la estructura de los equipos en sí. Cuando tenemos del lado del cliente, tenemos que tener disponibilizados los equipos para poder realizar esas ejecuciones de Testing continuo en forma automatizada, periódicamente. Si son múltiples pruebas, piensen que esto es exponencial, nosotros tenemos que ejecutar múltiples casos de prueba en forma paralela o en forma secuencial que van a disparar un montón de eventos que tienen que ser soportados por un equipo del lado del cliente. Si no se cuenta con esta infraestructura, muchas veces se postergan este tipo de pruebas hasta que se cuenta con esa infraestructura. Esto, interinamente, se puede resolver priorizando las ejecuciones de acuerdo a las necesidades del negocio. Si nosotros tenemos una suite de pruebas que cubre todo el producto, podemos sentarnos con el cliente y priorizar las ejecuciones en función a aquellos flujos que sean muy importantes para el negocio. Entonces, en lugar de ejecutar absolutamente toda la cobertura que nosotros tenemos automatizada, ejecutamos solamente aquellos flujos que son críticos para el negocio para asegurar que esos flujos están funcionando bien. Y de esa forma no saturamos los recursos y la infraestructura con la que se cuenta. El Testing continuo también tiene componentes claves sobre los que hay que trabajar. Algunos de esos componentes claves son los que les voy a nombrar ahora. El primero, que es en el que me vengo apoyando desde que empecé a hablar, es el Testing automatizado, y yo diría que el más importante. Las pruebas continuas no se pueden realizar sin la automatización de pruebas. El aspecto ideal es activar este Testing automatizado y ejecutarlo sin la intervención humana. Esto es por lo que les decía anteriormente. Si nosotros queremos guiarnos por el símbolo infinito que mostré al principio, no podemos tener recursos humanos afectados a ejecutar una y otra vez la misma set de pruebas para simular un Testing continuo, porque no es productivo para el proyecto, y aparte no se llegaría con los tiempos. En sistemas muy, muy chiquitos, a lo mejor sí un equipo de calidad puede estar ejecutando la misma set de pruebas una y otra vez cada vez que se realiza un Deploy. Pero piensen cuán productivo puede llegar a ser eso para ese equipo. A medida que el producto crece y tenemos que abarcar muchas más funcionalidades y dar mayor cobertura con el Testing, esto ya no es posible, ya no se pueden llevar en forma manual este sistema de Testing continuo. La mejor parte de la automatización de pruebas es que el equipo recibe una rápida retroalimentación. ¿Por qué? Porque al no haber intervención humana, las pruebas se ejecutan en forma automática y en cuanto termina esa ejecución le mostramos los resultados a todos los miembros del equipo. Que nos permiten las pruebas continuas tener esta retroalimentación temprana y frecuente para que los cambios que sean necesarios de implementar para corrección de errores se realicen antes de lanzar las funciones al mercado. Uno de los aspectos ideales de las pruebas continuas es activarlas y ejecutarlas sin que intervenga ninguno de los miembros del equipo. El objetivo final de ejecutar sin la intervención humana es el objetivo final de la integración continua y la entrega continua. Ahora vamos a hablar un poquito de la integración continua. Ya pasamos por la parte de pruebas automatizadas y ahora vamos a hablar de la integración continua. No testing continua, sino integración continua. La integración continua lo que hace es recopilar el código de los desarrolladores que están trabajando en el proyecto y lo colocan en un repositorio. Esta integración puede generar muchos errores y acá es donde juegan el papel fundamental las pruebas continuas. ¿Por qué? Yo tengo un equipo de cuatro desarrolladores. Esos cuatro desarrolladores están todos apuntando a un mismo repositorio. Digamos que al menos una vez por día, esos desarrolladores deberían pushear su código a ese repositorio. Si nosotros no contamos con un sistema de pruebas continuas, cuando ellos pusheen su código a ese repositorio, no van a recibir ninguna alerta de los errores en los que pueden incurrir. Entonces, la integración continua juega un papel fundamental en las pruebas continuas para en esta instancia donde se coloca el código en los repositorios, tengamos alertas para los desarrolladores. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la integración de código de diferentes desarrolladores puede generar muchos errores. Entonces, recurrimos a las pruebas continuas para mitigarlos. Automatizar las ejecuciones de las pruebas, cada vez que vamos a integrar el código a ese repositorio, lo que nos permite es encontrar los errores antes posible y corregirlos rápidamente. El valor agregado de esto es encontrar los errores antes de que se publiquen en producción. Ahorrar tiempo, dinero y el esfuerzo, por supuesto, de los desarrolladores. Y por último, tenemos el delivery continuo. La entrega continua o delivery continuo es una parte integral de las pruebas continuas porque hay que probar el código antes de implementarlo. Entonces, la entrega continua o continuous delivery a menudo se confunde con la implementación continua. Anteriormente vimos lo de implementación continua, que era mandar mi código como desarrollador a un repositorio común. Ahora, en cuanto al delivery continuo, nos dice, se confunde con la implementación continua. La manera de pensar la diferencia que hay entre mambos es que la entrega continua es tener cualquier versión del código lista para enviarla a la producción. Entonces, el delivery continuo sería posterior a la integración en ese repositorio común donde dejan su código todos los desarrolladores. Lo que hacemos es generar una versión una vez que pasamos la integración continua y nos aseguramos de que no hay errores, generamos una versión que al no haber errores queda lista para salir a producción. Ambas prácticas, tanto la integración continua como el delivery continuo, requieren que se trabaje con cambios pequeños y frecuentes. Se cree que la entrega continua es una parte integral de las pruebas continuas porque siempre hay que probar el código antes de implementarlo. Tener el código listo para usarlo sin probarlo a fondo es una pérdida de recursos y lo que hay que hacer es actuar de inmediato. Entonces, lo que se aconseja es probar continuamente el código. ¿Cómo podemos implementar el testing continuo? ¿Cómo performar el testing continuo? Bueno, para ver cómo vamos a implementar el testing continuo, yo elegí este gráfico donde ya repasamos que eran las pruebas continuas, la integración continua y el delivery continuo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo se usan en cada una de las instancias del ciclo de vida del desarrollo del software y cómo lo podemos implementar y llevar a cabo exitosamente. Arrancamos de más abajo de lo que son las historias de usuario, a partir de las cuales empieza a trabajar el equipo. Las historias de usuario en el ciclo de vida del desarrollo del software son el compendio de información a partir del cual empiezan a trabajar los desarrolladores. Los desarrolladores son los encargados de implementar esas historias de usuario o features. Una vez que tenemos implementadas las historias de usuario o features, pasamos a lo que es control de código. El código se chequea en primera instancia en las máquinas de los desarrolladores. Piensen en lo que les dije anteriormente. Si tenemos cuatro desarrolladores que están conectados todos a un mismo repositorio de código, antes de pasar a ese repositorio de código, lo ideal sería que cada uno de esos desarrolladores, cuando termina de desarrollar e implementar una historia de usuario o feature que le tocó como asignación, haga pruebas unitarias sobre ese código. Para eso usamos herramientas de integración continua. Ahí pasamos a llevar nuestro código al repositorio. Y ahí tenemos que hacer pruebas continuas para asegurar que no incurrimos en ningún error al integrar el código de esos cuatro desarrolladores en el repositorio. Luego viene el build. Cuando se termina de construir el build, ya con el código de estos cuatro desarrolladores integrados, lo que tenemos es una versión disponibilizada para desplegarla en determinados ambientes. Por ejemplo, puede tratarse de un ambiente intermedio de desarrollo antes de llegar a producción o un ambiente de testing. En ese ambiente se pueden completar las pruebas unitarias y el análisis de los resultados de esas pruebas unitarias. Luego pasamos el despliegue a QA. Se le habilita una versión de testing a QA. Y QA avanza con el testing continuo. Ya sea ejecutando una suite de pruebas automatizadas, que es lo que veníamos charlando hasta acá, o completando esas pruebas con cierta cobertura manual. De esas pruebas automatizadas surge el último punto, que es correr propiamente el automation sobre la última versión que se despliegue. Para todos estos puntos que hemos mencionado acá, el manejo de las historias de usuario, el control de código, la generación de un build, la entrega de ese build al ambiente de QA, y por último, correr nuestra suite de pruebas automatizadas para poder performar este testing continuo, tenemos herramientas. Como les mencioné anteriormente, ya hay herramientas en el mercado con las que nosotros podemos contar y apoyarnos, que lo que hacen es que las pruebas continuas sean más rápidas. En la siguiente sección que les voy a presentar, vamos a mencionar un par de esas herramientas. Sin entrar en muchos detalles de los tecnicismos de las herramientas, pero las vamos a mencionar, las más conocidas y para qué se usan. Bueno, acá venimos con las herramientas para el testing continuo en entornos ágiles. Las podemos dividir en grupos a estas herramientas. Tenemos herramientas que son para la integración continua, herramientas para la inspección continua, herramientas para medir carga y rendimiento de un sistema, y herramientas que nos permiten hacer pruebas de interfaz. Las herramientas que abarcan estos cuatro grupos en conjunto le dan soporte a el testing continuo en forma automatizada. Para la integración continua, nos sirven las herramientas para construir el producto y empezar con las pruebas unitarias. Entonces, integración continua, pruebas unitarias. Para eso, los desarrolladores, mayormente que son los que están abocados a realizar las pruebas unitarias, se pueden apoyar en herramientas como Jenkins, Azure DevOps o GitLab. Estas herramientas, lo que nos permiten a nosotros es cuando los desarrolladores integran su código, nosotros tenemos configurado un pipeline que se va a ejecutar de forma automática y nos va a decir en qué estado quedó esa integración de código. O bien, si cuando se integró ese código se rompió algo, también nos lo va a indicar. Luego viene la inspección continua. Para analizar el código, sin que haya llegado a las manos del usuario final, podemos usar herramientas como Sonar Cube y otras herramientas como KeyOne, Ripstep o Critica. Entonces, esto nos permite inspeccionar el código. ¿Sí? Aún no llegamos a la parte de lo que es interfaz, usabilidad, que esto ya lo podemos hacer los testers manuales o incluso el usuario final. Entonces, recuerden, para esto tenemos Sonar Cube, KeyOne, Ripstep y Critica. Luego viene la parte de medición de carga y rendimiento. Mayormente, estas herramientas se usan para aplicaciones que están diseñadas para un público general, un público final muy extenso. Entonces, medimos cómo responde la aplicación a cierto volumen de carga de datos y ciertas condiciones de estrés para poder analizar su rendimiento. Entonces, como esto va al público final y no a una empresa en particular, la carga y el rendimiento se ven más afectadas. El más usado acá es Jmeter, que nos permite configurar scripts automatizados donde nosotros simulamos ciertas condiciones de carga y ciertas condiciones de estrés que nos devuelven cuál es el rendimiento de la aplicación. Y finalmente, para validar que todo esté en su sitio y analizar la interfaz y el comportamiento visual de la aplicación a la hora de interactuar con el usuario final, el rey de todo esto hasta ahora es Selenium, que nos permite interactuar con los componentes visuales de una aplicación y construir nuestros scripts automatizados. Esto es Clip, donde sucede lo extraordinario. Bienvenidos de vuelta a Nerds, al track de Testing y estoy acá con María Antonella Mana, que acabamos de escuchar su charla. ¿Cómo estás, Antonella? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, vamos con algunas de las preguntas de la gente. La primera que tengo por acá dice ¿cuándo sabemos cómo aplicar Testing Continuo? Mira, eso va a depender un poco del proyecto, pero lo ideal sería aplicarlo desde el principio del proyecto, desde la captura de requerimiento y como mostré en la presentación a lo largo de todo el ciclo de vida. Bien. Y otra pregunta acá dice ¿en todos los proyectos ¿se puede aplicar Testing Continuo? Mira, en proyectos muy chicos por ahí no es tan recomendable por la inversión que se requiere tanto en recursos de automation como en lo que es SRE y DevOps. Pero cuando son proyectos más grandes sí, es totalmente recomendable. Bien, bien. Para que la gente que nos está escuchando en casa ¿qué sería un proyecto grande? Digo, a nivel de cantidad de usuarios, scope del negocio, ¿cómo diferenciamos eso? Y mira, por el scope del negocio puede ser, también por la cantidad de usuarios, pero más que nada cuando tenés, por ejemplo, un solo desarrollador, un solo tester y es un proyecto de rápida salida, una aplicación muy chiquitita, no lo sería. Pero de ahí en adelante, sí, yo lo recomiendo. Bien. Y como sabrás, bueno, en Arderla siempre hay mucha gente, una audiencia muy variada. Tenemos, si la gente quisiera seguir investigando sobre este tema, ¿dónde se puede encontrar documentación? ¿Alguna documentación que vos recomiendes específicamente? Mira, yo consulté muchos foros, sobre todo los foros que dan soporte a lo que es SRE o más conocido como DevOps. Es donde van a encontrar información específica de lo que es integración continua, delivery continuo y testing continuo. Sobre todo en esos, en los que están orientados a lo que es SRE o DevOps. ¿Y cómo se llaman los foros? Bueno, en este momento no se me viene a la mente ninguno. Bueno, bueno, no te preocupes. ¿Cómo la pasaste armando la charla y en la experiencia total de participar de este Nerderla? La verdad que me gusta mucho enseñar, así que por eso me adherí a la propuesta de crowdar y de Nerderla. Buenísimo. La pasé muy bien. Bueno, Antonella, en el nombre de Nerderla te agradezco un montón por habernos traído tu charla. Esperamos que la hayas pasado igual de bien que nosotros escuchándote. Y para los que están en casa vamos a hacer una breve pausa, pero antes me voy a tomar esta licencia porque ya después de tantos días acá mami te mando un beso enorme. Mi mamá logró entrar a Swapcard y nos está mirando. Así que bueno, ahora sí, vamos a la tanda y ya venimos. Vamos a Nerderla. Vamos a Nerderla. Y seguimos con más track de testing aquí en Nerderla. Y tengo para contarles que la gente de Timmy te propone vivir una aventura nueva cada día, así que vayan a su stand virtual, lo encuentran por ahí por Swapcard. Ya sabemos que en Swapcard está la verdad de las verdades y pueden ingresar por ahí para enterarse de todo lo que tienen en oferta. Recuerden también seguir a Nerderla en las redes sociales, arroba Nerderla en Twitter, también Nerderla guión bajo elea en Instagram, si mal no recuerdo, con el hashtag Nerderla y nos cuentan todo, cómo lo están viviendo, qué les parece.